Este martes 9 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba presidió el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural, Concea. El fin de este espacio fue presentar el informe general de las acciones de la Secretaría y un informe ejecutivo de entidades adscritas al Ministerio de Agricultura con presencia en el departamento. Se presentaron las acciones adelantadas en el año 2021 y las proyectadas al 2022. Este espacio es un espacio importante para planificar. Aquí vamos a estar exponiendo de la mano con los funcionarios que hemos delegado para cada una de esas tareas los distintos proyectos que van a estar impactando el departamento en el año 2022 y 2023. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, destacó las acciones adelantadas por esta dependencia en el área de la acuicultura, alianzas productivas, desarrollo agroindustrial y productos de tipo bovino. Las más de 2.100 unidades productivas en cuatro líneas, con la línea de plátano, la línea de hortalizas, la línea de cría de cerdos, de gallinas ponedoras, también importante la estructuración de plantas de transformación que son la apuesta del año entrante, pero ya tenemos los avances en su formulación. Importante también el convenio que se firmó con el Banco Agrario por una bolsa de 10.600 millones de pesos, donde la gobernación compensa la tasa de interés para que le salga el crédito barato a la gente. Córdoba tendrá listos este año los diseños para lo que será la construcción de las tres plantas de transformación agroindustrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!